¡Vamos a hablar con Natalia! ¡Bienvenida a Leitmotiv! ¡Bienvenida! Muchas gracias. Gracias a ti. Que además, si no me falla en mí la memoria, creo que es la primera actuación de este retomar de la actividad, del programa también, siempre con música. Y nos hacía ilusión ya que vieran artistas de fuera. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. Muy contenta. Un poco nerviosita ahora. No, porque... ¿Te pone más nerviosa hablar que cantar? Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que estaba un poco nerviosa cantando por eso, porque sabía que luego tenía que hablar. Ya verás, esto pasó... No, pero muy bien. Tú eres muy majo y lo haces genial. Muchas gracias. Hago lo que puedo, hago lo que puedo. No te creas, ¿eh? Intento que lo que sois y lo que hacéis se pueda contar en pocos minutos, que eso siempre nunca se consigue, ¿eh? Se surfea un poco. Es como que tiene que haber magia, ¿no? Sí, un poquito. Pero además no tenemos prisa y tenemos tu complicidad, porque te hemos pedido una cosa, hemos dicho, es conocido tus tatuajes, son conocidos. Sí, ahora voy un poco tapada, pero... Eso te iba a decir. Pero previamente los tatuajes de Natalia le hemos dicho, podemos hacer fotos y estructurar un poco la conversación a partir de los tatuajes que vamos a ir viendo algunos de ellos, porque tienes bastantes, ¿no? Bastantes. Creo que 16, pero creo que he perdido la cuenta también. Entonces, no lo tengo muy claro ahora mismo. Además, como eres tan alta, te caben un montón, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ventajas de ser larga. Bueno, por ejemplo, este es muy bonito, muy delicado. Es una nube. Sí, es una nubecita. Además, lo tengo aquí en la pierna, me lo hizo uno de mis mejores amigos. Y es el... Bueno, yo no lo sabía en ese momento, pero al final fue como el logo de mi EP2, del EP que salió en marzo. Y además es como que, no sé, en ese momento, era julio del año pasado, creo. Yo estaba en Londres después de haber salido de OT y de toda la orágine como de la torta existencial, que es eso, que es bastante fuerte. Y es como que no había parado de trabajar en todo ese tiempo. Estaba como que no había tenido tiempo todavía como para reencontrarme conmigo misma, ¿sabes? Recomponiéndote un poco, ¿no? Exacto. Y me fui a Londres, o sea, fue como una amiga mía vivía allí, y vi cinco días de vacaciones, los primeros cinco días, y fue como, bueno, me voy para allá, tal. Y justo conocí a este amigo mío que es tatuador, que también me ha hecho más status. Y de típicas personas con las que puedes hablar de cualquier cosa, y estaba como tan bloqueada y tenía tantas cosas dentro. Y en ese momento fue como que me salió todo, o sea, fue como un momento como de, rollo, cerrar un ciclo, ¿sabes? Es decir, explotado cuando tengo que explotar. Y, bueno, la nubecita es un poco como yo me sentía en ese momento. Esa fragilidad aparente, pero también poderosa, ¿no? No hay nada casi más poderoso que una buena lluvia, que, por cierto, dicen que este fin de semana va a caer guapa, ¿eh? Sí, sí, ya me han contado. Bueno, es un poco el origen del nuevo disco, que además tú explicas que haces con mucha libertad, como te da la gana. Sí, la verdad es que sí. Y que no quieres ser muy mainstream. ¿Cómo es eso? Bueno, o sea, realmente yo no reniego, creo que no hay que renegar de ningún tipo de música a nivel de, sea underground o sea mainstream, creo que todo es lo que es por algo y creo que todo tiene como su razón de ser. De hecho, no reniego el mainstream, pero sí que es verdad que a mí me gusta hacer la música que me apetece en cada momento y no, intento no ceñirme como a X patrones que igual están como muy pegados o lo que sea en ese momento. Intento, la verdad es que solo se hace música escuchando como mi corazón y lo que me sale a hacer en cada momento. A mí me parece, quizás un poco pronto para decirlo, porque hay una generación de artistas que vais a renovar el mainstream. O sea, que ese concepto, sí, sí, se va a quedar casi anticobo en sí mismo. Sí que va a haber una música de consumo, pero hay gente poderosa que estáis ahora en plataformas potentes como hotel o lo que fuera, ¿no? Pero que decís, yo hago mi música, y eso es muy grande, ¿eh? Sí, yo también creo que estamos en un momento súper guay de la industria. Mira, vamos a otro tatuaje. Una cara de mujer que te tatuaste. Esto fue al acabar mismo de la academia. Creo que es la siguiente, ¿no, compañeros? Sí. Sí. Esta es. Mira, bueno, me desnudo un poco. Por cierto, qué bonitos, así como muy ilustración. Sí, sí, sí. Hay bastantes cositas, bastantes tonterías. Bueno, bueno, ¿y la mujer por qué? Bueno, en realidad este en concreto no tiene como tanto significado, pero sí que es verdad que hay varios de mi estatus que están un poco relacionados con... Pues al final, cuando naces mujer, sobre todo, o sea, ahora ya estamos en un momento como en el que somos mucho más capaces de analizar todo y de entender por qué pasan las cosas y de entender por qué a veces no nos sentimos bien en ciertas situaciones o por qué como que hay cosas que no son justas, ¿no? Pero siento que hay cosas que tenemos que vivir simplemente en nuestra condición de mujeres que no son tan fáciles, por decirlo de alguna manera. No olvidar nunca la dificultad y la identidad, ¿no? Exacto. Tenemos que trabajar, siento que tenemos que trabajar más en algunas cosas. Ya, ya. Y entonces, pues básicamente, varios de los estatus que tengo son un poco como recordando esa fuerza que al final es un trabajo que se ha hecho toda la vida. O sea, que siento que como que eso, ahora me doy cuenta con el tiempo, pero es algo como que lo vas notando cada vez más y no sé, me ha gustado el llevarlo sobre la piel. Vale, hay otro más. Muy bien, muy bien. Recordarlo. Oye, más recordatorio que ese no hay, ¿eh? Cada día estás ahí viéndote. Hay otro, yo creo que este es como muy ancestral, no, muy antiguo en el mundo de los estatus, ¿no? Sí, es que... Que es la rosa con el puñal, ¿no? Este es precisamente uno de los que tienen este significado. La rosa representa a todas las mujeres, básicamente. Y la espada es un poco pues todos esos problemas y todos esos impedimentos que nos pone la vida muchas veces. Pero la rosa siempre está como por encima del puñal, ¿sabes? Oye, pero tú eres muy joven, ¿no? Sí, 21 añitos, pero bueno. Joder, pero es que claro, hablas ya de valores, el sufrimiento o tal, no sé qué, y pienso, madre mía. Bueno, está bien, está bien que... Pero desde esa juventud, ¿no? Sí, pero al final, no sé, yo siempre he notado mucho las cosas y he sido como bastante consciente de todo, creo, en todos los momentos. Y bueno, no sé, también las cosas que me ha tocado vivir siento que me han hecho como abrir un poco los ojos. También te he oído más deprisa, ¿no? Una pregunta un poco típica, pero ¿Ote es trampolín o losa? ¿Qué crees? Pues yo creo que depende eso. Yo creo que puede ser las dos, por eso. Es un poco como la luna, tiene dos caras. Pero sí, o sea, yo creo que Ote, desde luego, es una plataforma increíble, es una oportunidad increíble. O sea, estás tres meses ahí, sin saber nada de nadie, centrar de lo que te gusta, y encima luego tienes la oportunidad de trabajar de lo que te gusta. Sí. Si se dan, bueno, si se alinean los astros, si trabajas un montón, y si eso, y si tienes mucha constancia y un poquito de suerte, yo creo. Sí. Bueno, o mucha suerte. Es que realmente eso, yo creo que la industria es algo tan abstracto y que nadie realmente conoce como el kit de la cuestión, ¿sabes? También pienso, tú sabrás más por qué has estado allí, por supuesto, pero que si no sale bien, tampoco está tan mal. Quiero decir, dramatizamos mucho, ¿no? Justo, exactamente. O sea, yo creo que tampoco se acaba la vida en Ote, ni para lo bueno ni para lo malo, realmente. Porque ya ves, por ejemplo, Pablo López, que salió de su Ote, que no fue tan tal, y luego ahora lo está petando un montón. Claro, claro. Y la gente no sabe ni que salió de Ote. O sea, son como muchos factores. Muy bien, muy bien. Vamos a otro, mira. Este me encanta, porque además está muy bien colocado. Es un tatuaje donde hay un ojo y pone look again, o sea, mira otra vez. Sí, lo tengo detrás. Lo tienes detrás estratégicamente. Bueno, justo hubiera venido con un mono imposible, pero... Ya, ya. Pero esto es como reclamando, revisar las cosas, ¿no? Sí. No te quedes con la primera impresión, ¿no? Sí, justo. Un poco eso. Como el no quedarse en el prejuicio y no quedarse con el análisis como superficial de las cosas. Igual también es un tatuaje que como que recalga lo rayada, que soy con todo y lo mucho que lo pienso. Pero en verdad es como que siento que muchas de las cosas buenas que he hecho en mi vida han sido gracias a darle muchas vueltas y a eso, a no quedarme como con lo superficial. Ya, ya. ¿Le das demasiadas vueltas, crees, a veces a las cosas? A ver, yo creo que como todos, todos y todas, yo creo que a veces somos un poco rayados dependiendo de la etapa. Bueno, y más ahora, ¿eh? Ahora no estamos tan como para estar tranquilísimos, ¿no? No, la verdad es que no. Siempre hay algo ahí dentro como en plan, ¿qué está pasando? ¿Tú crees que te han prejuzgado mucho? Pues he intentado no pensar mucho en ello, la verdad, porque yo creo que cuando sales de OT, obviamente tienes como esa premisa de OT está no sé qué producto prefabricado, tal no sé cuánto, si es como eres muy consciente de que tienes que trabajar para romper con ese estigma, entre comillas. Pero por otro lado también, creo que Amaya, de la edición anterior a la mía, creo que se cargó un poco todo eso. Exacto. De repente, entonces fue como que nos vino súper bien, realmente, a mí me vino genial. Lo de renovar mainstream también iba por Amaya, ¿ves? Me lo has recordado ahora, efectivamente. Aprovecháis el tirón, pero luego imponéis vuestra identidad. Sí, exactamente, yo creo que eso es importante. Creo que están saliendo artistas con personalidad realmente, ¿sabes? Es que no es como un producto como que claramente se ve que está prefabricado. Yo creo que estamos en un momento en el que eso ya no tiene mucho sentido. Tampoco cuela demasiado. Exacto, exacto. O sea, es como que ya pides algo como muy personal, ¿sabes? De un artista que tenga... Tengo un par más, bueno, tengo bastantes más, a ver si me da tiempo. Por ejemplo, mano derecha. Sí. Tienes un tatu, un súper tatu. Un pedazo de tatu, sí. Este sí que se puede ver, que además, según tú cuentas, espectacular, tú dices que estaba... Tenías previsto hacértelo si entrabas en Ote. Efectivamente. Pero que dijiste, me lo hago igual. Pero tuve un presentimiento y dije, me lo hago antes, me da igual. Tú decías, bueno, y si no, ya lo tengo, ¿no? Sí, pues ya lo tengo, eso es. Ya, ya, ya. Fue en plan de... No sé, de repente dije, no, no voy a esperar. No voy a esperar. Y pues... Muy bien, se cumplió. Hay otro más, que es el de la hormiga. Este hemos tenido que ampliarlo, de verdad, porque es una pequeña hormiguita, así lo podemos ver. Aquí está muy ampliada, ¿eh? Es feísima, pero me encanta. Pero porque sí, es más como una arañita también. En verdad quería ser una hormiga, pero ahora, pues, a libre interpretación. Vale, vale. Pero básicamente quería hacerme una hormiguita porque son muy pequeñas y muy trabajadoras y me gusta muchísimo eso. Y creo que, o sea, es como que a pesar de que mida tres metros, me siento a veces muy pequeñita y trabajo un montón, soy capricornio. Y no sé, me sentía como... ¿Quién es capricornio? Madre mía. Madre mía. Yo he conocido capricornios, ¿eh? Malos. Chicas. No, especiales. Bueno, sí, somos, somos. Sí, 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 lo sois, lo sois. Otra más, por ejemplo, el de Coraje. Este me lo tienes que contar. ¿Qué es Coraje? Coraje es una canción de Nati Peluso. Que en su momento yo me enamoré muchísimo de esa canción y fue que me hacía sentir súper fuerte y fue como... Bueno, básicamente es un poco, pues literalmente lo que es la fuerza, ¿sabes? Y la valentía. Y el decir, vamos a echarle un par a la vida y vamos a intentar... A pesar de que las cosas como que siempre sean... Bueno, ahora justo encima estamos en un momento horrible como en el de que no tenemos ninguna certeza, pero yo creo que hay que seguir siempre, tío, como los instintos y lo que queremos realmente, ¿sabes? Lo que nos pida el corazón y hay que ser bastante valiente para hacer eso. Bueno, en eso estamos porque además a ti te pilla como a tantos artistas la pandemia, ¿no? Se interrumpe una gira que tenía ya pretensiones gordas, ¿no? De grandes recintos y te quedaste... ¿Qué hiciste? ¿Te recogiste? Me recogí, literalmente. O sea, salió el EP el 12 de marzo. Sí. El 13 de marzo, si no me equivoco, empezó el estado de alarma, ¿no? Creo que fue el 13 o el 14, no me acuerdo qué día fue. Pero yo ya, o sea, en plan todo el plan de promo cancelado, empezábamos en una semana de gira... A presentarlo el 12 y el 13, todos a casa. Fue un poco bajón, pero por otro lado, la verdad es que intento mirar todo desde el lado positivo y me vino bastante bien la cuarentena, en cierto modo, porque necesitaba frenarme y necesitaba como analizar un poco todo lo que estaba pasando. Quería como... Me vino bien para volver a coger las riendas un poco de todo lo que luego ha pasado gracias a ese momento de parón. Ya. Que siento que estoy avanzando un montón y que estoy como tomando buenas decisiones. Bueno, el disco no digo que se quedará en la nevera porque igualmente se filtra todo durante la pandemia, ¿no? Sí. Otro de los valores de la cultura, que no nos hemos cansado de decirlo, ¿no? ¿Cuánto nos acompañó en el encierro, ¿no? Totalmente. Totalmente. Los profesionales lo decíais mucho, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué, no? Totalmente. ¿Pero ahora retomas algo de gira? ¿En otoño se va a poder hacer algo? Pues no lo sé. Vamos a saber. Hemos hecho una adaptación de la gira grande en verano a un formato más pequeño. Sí. Que he ido con... Bueno, Tere, que es la teclista que estaba tocando conmigo, y Paula es la bajista, pero este verano hemos ido teclado y batería. Sí. Y voz. Y eso, pues hemos intentado reducir un poco el formato y hacer el máximo número de conciertos posibles. A mí me ha sentado increíble porque realmente es la primera vez que he cantado en directo mi repertorio. Ajá. Y me ha servido un montón. Estoy diciendo que cada vez estoy más cómoda. Ya. Y eso, para cuando venga una cosa más tocha, más grande, me va a venir. Oye, ¿y banda toda de chicas, entera? Sí. ¿Ya consolidada, ves? Sí. Un aplauso, no? A lo mejor, ¿eh, chicas, chicas. Realmente, realmente era una cosa muy natural. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es como que a mí me apetecía rodearme de gente como yo, literalmente, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, me apetecía un montón y además que es... O sea, que no era como con ninguna pretensión de decir, bueno, ¿sabes? Tal, era como más un... Joder, me apetece vivir esto con personas súper iguales a mí y me apetece como crear un vínculo súper guay y la verdad es que, o sea, esas personas me han marcado la vida un montón. No hay demasiados precedentes, ¿eh? No, por eso, es que... Yo creo que no los hay, ¿eh? De banda totalmente femenina, ¿eh? Por eso y, jolín, yo decía, si tengo la oportunidad de poder hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y no sé. Oye, pues que te vaya muy bien eso. Antes de acabar, un pequeño reto, bueno, reto, propuesta de reto. Me han dicho que tienes... Bueno, tú vas practicando instrumentos, ¿no? La guitarra se te resiste, pero estás ahí... Estoy... A ver, la guitarra bien, pero mi problema es que tengo un pique muy grande con que quiero tocar muy bien la guitarra, pero es como que nunca llego a ese momento, pero llegaré. Llegarás. Vale. ¿Estarías abierta a otro instrumento? ¿Abierta a otro instrumento? Sí. O sea, yo toco un poquito el piano, toqué el violín en su pasado, en su pasado, en su momento. ¿En tu pasado? En mi pasado. Y ahora me encantaría empezar con percusión, la verdad. Ay, de eso me he enterado. Entonces, tenemos a las mejores baterías de Madrid, que pudimos contratar, quiero decir, y... No, que es Coque Santos. Que nos podíamos permitir. ¿Tú te verías capaz con ganas de enseñarle a Natalia a tocar la batería para salir del paso, ¿no? ¿Digamos? Un poquito, sé, un poquito. Si me enseñas un poco, seguro que puedo. ¿Eso se puede estudiar o cómo es? Claro, claro. Sí, se puede. Es que tengo un amigo que dice que una batería suena como arreglar un armario por dentro, que eso me encanta y que tiene esa lógica. Pa, te, a, pi, pu, pa, pu. Bueno, esto me ha quedado un poco garrulo, ¿no? Pues tenías un gran profesor. Si tú te quieres apuntar a eso, y nosotros te ponemos todos los medios. Hoy no, no lo podemos hacer hoy. Ahora no, hombre. Pero, ¿vives en Madrid? Sí. Bueno, ya lo tenemos. Con mascarilla, guantes. Ala, qué guay. Vale, yo encantada. Y haces tu debut baterista en el programa. Pero en plan, un día, ¿no? O sea, con rollo, pero una canción. Si, hombre, no, toda la temporada, no. Por eso, por eso. No le quiero quitar el trabajo. Imagina, tú haces bien y dices, bueno, Coque, hasta luego, ¿eh? Mis compañeros encantados, yo creo. Pues ahí tienes el reto, si quieres. Ala, yo lo acepto. ¿Lo aceptas? Sí. A ti te va la marcha, el riesgo y todo, ¿eh? Sí, me encanta, me encanta. Natalia, enhorabuena por el curro, por las canciones. Muchas gracias. Y que te vaya muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias por venir. Volvemos con Flo. Hasta ahora. Venga. Aplausos. 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 Aplausos.